Para saludarles y presentarse ante ustedes, oficialmente queridos amigos. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariana Mileni Ramírez Carrión. Tengo 17 años de edad y represento con mucho orgullo a Trapichillo. Gracias, buenas tardes. Trapichillo, histórico, se hace presente con la diosa Ariana Mileni Ramírez Carrión, con el famoso traje típico que representa a la diosa de la fertilidad y de la abundancia. La diosa de la fertilidad y de la abundancia en la provincia de la sierra, como en la costa. Había una mujer de espectacular belleza, que era la sacerdotisa, que trataba que la tierra produzca y tenga las cosechas obtenidas, donde esta mujer con rituales y sabiduría hacía producir el maíz, el café. Además, con el cuerno de la abundancia, que significa la riqueza de la tierra en Loja, donde se producían los más importantes productos, café, cacao y lo principal que es la caña de azúcar. El maíz, y en su cabeza, apreciamos un tocado ceremonial, trabajado con plumas de gallo y avestruz, que daban la importancia necesaria a esta sacerdotisa, que es la diosa de la fertilidad. En el centro, lleva una máscara ceremonial, que ahuyentaba a los enemigos y protección para el pueblo, cubriendo su gusto. Y hombreras con plumas de gallo, que le dan el toque de la coquetería, y elegancia deseada, e imponencia a este traje. Además, cubriendo sus caderas con minúsculos taparrados, trabajados con vueltas de colores y plumas, que daban también la importancia que tenía este personaje en su sector. completo, importante, abrazadoras, y también sus tobilleras, dan una figura importante en la parte izquierda. Apreciamos también el pueblo de la abundancia, el cual porta a esta hermosa representante de Gata Mayo, y de este importante sector. En su mano derecha, apreciamos un producto importante, que es la caña de azúcar, conjuntamente con el sol, que representa al eterno sol, llevándolo y demostrándolo con orgullo, que es un producto muy representativo del cantón. Es una diosa de la abundancia, es una diosa de la fertilidad, que cuidaba al sector. Provincia de Loja, que es muy bendecido por la Virgen del Cisne y por orden de nuestro Padre Dios. Diseño exclusivo por el diseñador internacional, ganador del Ideal de Oro, Carlos Aguilar. Démosle un fuerte aplauso a la hermosa representante del sector. De la Pichillo, señoras y señores. Todos nosotros y todos ustedes. Gracias y también, igual, buena suerte en la elección reina de Catamayo. A Ariana Mileni Ramírez Carrión, 17 años de edad y participando también en esta...